Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a las salas de debate, de parte de las tinieblas, de teoría económica, porque hoy vamos a tocar un tema hoy, como veis, aquí es miércoles 10 de marzo de 2017, y esto que tenemos aquí es un artículo, que aquí veis que es el que está aquí en la misma página, de economía, de la sección de economía del país, en el que se comenta el siguiente dato. Inicialmente, que la caída de inversión, como veis aquí, pone en riesgo los servicios autonómicos, y evidentemente eso, digamos, la parte que, la parte contratante de la segunda parte de este artículo que aparece aquí, en el que se nos dice que las familias se declaran insolventes en un 42,9%, 43% casi más, que en el periodo anterior. En el caso de Asturias, que hay un artículo en la Nueva España, era en torno al 17%, aproximadamente. Esta senda que veis aquí, que va por debajo, esta que está aquí en rojo, sería el nivel de endeudamiento de las familias, como veis aquí, el nivel, digamos, de insolvencia de las familias, y este sería el de las empresas, que, como veis, repunta otra vez también en el año, bueno, pues, 16, y que una pequeña caída del 17, básicamente gracias a los efectos del dinero, vamos a decir, fácil de Mario Draghi, que sí que lleva verdad, que aunque no llega de forma también evidente a las familias, pues, de alguna manera, los bancos casi se ven obligados a ceder inversión a un tipo bajo a las empresas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué este repunte, sobre todo, en lo que se llama las economías domésticas? Bueno, pues, sabéis mi clara forma de decirles cosas, y que si hay una cosa que me caracterizo, es que intento no mentir, y eso implica no casarse con nadie, ¿no? Bueno, pues, llevamos durante el 2016, pasado 2016, en un periodo de elecciones, en el cual el gobierno precario, el gobierno actual de minoría, se estaba comentando que estábamos, estábamos en buena situación, en muyante situación, aquel 3,5% del PIB, que es un 3,5 nominal, porque recordar que para saber el valor real hay que restar los efectos de la inflación a ese 3,5%, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, que si se aumenta un 1% las pensiones, o 1%, 1,5% los salarios, como se pretende este año, pues, si la inflación aumenta un 2,5%, el resultado sería que se pierde un poder adquisitivo en 1, menos 1,5% o menos 2,5%, eso es una pérdida de poder adquisitivo, porque hay que restar los efectos de la inflación, y eso todo el mundo lo vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se generen ciertos puestos de trabajo, aunque sean muy precarios, y en familias donde no entraba ingresos, empiecen a entrar 400 o 500 salarios, pues la gente empieza a tener la impresión de que volvemos a ver estos todos ricos, porque, evidentemente, las personas necesitamos creer en algo, ¿no? Y cuando la situación quie tan triste como la que fue durante los años de gobierno de este partido popular, bueno, pues la gente, cuando se abre un poquitín de esperanza, pues de verdad se lo cree, ¿no? Los efectos implican que se gaste más, que se sobrepase ese supuesto 60% de tendencia al consumo que hay en una economía, y que, consiguientemente, los efectos se pagan en este incremento, como trae aquí, de la insolvencia, y que, bueno, pues repercuta negativamente en lo que va a ser el crecimiento económico inmediato, ¿no? No, basta ya de empezar a decir que si vamos bien, que si somos un país que tiene mucho, hay que dar los datos en términos reales, y hay que empezar a decir a la gente que hay mentiras, que se salió de la situación de crisis en la que estamos, ¿no? El empleo que se genera, y un empleo precario, y un empleo barato, y que, evidentemente, no genera capacidad de crecimiento sostenible en ninguna economía, ¿no? Y, mientras, bueno, pues a niveles ya políticos, nada que decir ya de todo el tema de los contundentes niveles de corrupción, manifiestos que aparecen, tanto a nivel nacional como a nivel local, en este país que se llama España, la situación tan precaria de estabilidad política que tenemos, de estabilidad casi de honestidad, de ahí aparecen gente imputados y gente supuestamente corruptos en todos los rincones de esta piel de toro que se llama España, y, mientras tanto, la gente, como veis aquí abajo, en esta zona que marcamos, sigue pasándolo mal, ¿no? Luego, basta de aprovecharse lo que se llama la miopía de la gente económica, la miopía del consumidor, de pensar que somos más ricos de lo que somos, e intentar conseguir que, bueno, pues que se establezcan de verdad sendas de crecimiento económico, que los presupuestos generales sean presupuestos de verdad honestos, que no se engañe a la gente diciendo que va a haber oposiciones a puestos públicos, que luego en el fondo, yo no sé, los gobiernos, tanto local como el nacional, de dónde pretenden sacar el dinero para pagar esos sueldos, no sé, quizás a lo mejor, plin, dando con la varita mágica, todo se solucione, pero recordemos que España no tiene la capacidad de generar dinero porque la política monetaria la define la Unión Europea, que no oye como antes, cuando teníamos pesetes, que tirábamos de la máquina del dinero y podíamos hacer dinero a expuerte sin ningún tipo de complicación, ¿no? Luego, los otros datos son los que son. Mario Grae está empezando a verse, digamos, con la soga al cuello, porque ya hay muy difícil, sobre todo con la situación que está viviéndose al otro lado del Atlántico, de seguir manteniendo los tipos de interés por debajo de cero, porque en un entorno donde el tipo de interés lleva bajo tampoco se atraen inversiones, ¿no? Eso hay que decirlo a la gente, que es bueno que los tipos de interés estén bajos porque se pueden pedir préstamos más baratos, pero en lugares donde los tipos de interés son bajos no acude la inversión extranjera, y eso hay que decir, no soy de teoría económica, y hay que dejarse de engañar a la gente con teorías politicástricas de 3 al 4, ¿no? Lo siento, soy así, y yo creo que honestamente hay que decirles cosas como son. Nada, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala, en este canal, que no tiene otra, digamos, otra visión más que la de aportar una visión desde la teoría económica, quizás un poco charnega, pero lo más honesta posible, despedidme, como os digo, con un abrazo, daos abrazos y te atraso. Muchas gracias.